Bueno amigos, pues seguimos continuando el video de que... Hola amigos. Ahí están las chicas. Bienvenidos a un nuevo video. Hola. Sí, así es de que ahora vamos a cocer las yucas y las vamos a disfrutar. Sí, ya vamos a cocinar las yucas. Vamos a hacer cocidas con azúcar. Sí va. Sí. Por primera vez la voy a probar entonces. ¿Con azúcar? Sí. ¿Sólo con sal te has probado? Sí. Pues también solo con sal la he probado. Ah no, con las dos cosas. Sal y azúcar. Bien rica. Como así cuando la... Hay personas que la acompañan con... ¿Cómo se llama? Con chicharrón. Ajá. Con chichillo. Yo nunca lo he comido con chicharrón o algo así. Es bien rica. Allá cuando uno va camino a la capital, allá donde uno paga los impuestos que venden. Ajá. Ajá. Sí. Ajá. Uh. No pues. A ver cómo esta hora andaban notando la yuca. Sí, casi esta hora. Pero cuando están hablando, por tanto acá, pues me dejó medio día. Ajá. Medio día. Grande su cuchillo de la maca. Muy bien. Tomó esto y después se lava. Sí. Sí, tienen que lavar. Y por eso se pelan. Ajá. Y quedan negras por la misma tierra que es. Ajá. Yo nunca me había visto cómo se cortaban o algo así. Eso hasta ayer te lo vi. Ajá. Esto es delicioso. A mí me encanta. Sea con azúcar o con salsa. Y pasan vendiendo también va. Sí, también. A cinco dan en platillo. Ajá. Es que sale también la leche. Uno teniendo unas buenas siembras de esto y al salir la cosecha la puede vender una tía ya en cocina. Así cocinada. Ajá. O así cruda la venden también. Queda bien, rico. Sí. Creo que tiene que tener uña uno para pelarla. Y yo lo que no quiero es hacerlo con uña porque me entra ahí como no me gusta. Ajá. Pero sí tengo un poquito de la mitad. De ahí en unos minutos las vamos a ir a lavar y de ahí las vamos a lavar. Así es. Y ya cómo quedó lavar. Bueno, pues entonces ahorita vamos a lavar la yuca, la jones y la anita. No quiero que hayan lavar mucho, amigos. Ahorita ha salido la anita. Sí, lo que pasa es que la vamos a lavar aquí. Ya no llega agua potable. No llega el agua potable. La anita tiene sus pilas. Vanito. Así. Y lavadero. Pero ahorita como no le llega agua potable allá adentro en su cocina. Entonces ya se hizo una subalerita aquí. Sí, aquí lavamos y ahí está el pozo. Nos sacamos el agua porque es como hasta ampolla. Tengo en las manos de sacar agua porque está muy hondo. Miren cómo quedó. Porque como eso se da una tierra, quedó bien blanquita. Ajá. Es que como dijo su tía, pura yuca. Pura yuca. Quedó pura yuca, bien blanquita. Yo la voy a picar para que la laven las patojas. Este también. Miren, ve. Ya cuando se secó, se da. Y yo sale bien. Suave. Sí, bien. Suavecita. Y se ve bien los hientos. Solo así se va a ir dando. Así de este tamaño. Sí. Este, pero hay que botarles agua y luego de los charros. Vale. Aquí hay agua. Aquí tengo yo agua en los trastes porque saco para guardar. Es que si no, como cuesta para sacarlas. Cuidado, ahí sale. Te voy a bañar. Tienes que bañar. Tienes que bañar. Tienes que bañar. Como aquí hay mucho calor, a uno aquí, a cada rato. Tienes ganas de bañar. Sí. 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 Qué vamos a hacer cuando ya no, de verdad, se cumple lo que está escrito, que ya no va a haber agua para nada. Digan ustedes, porque ya comenzamos a padecer. Ya. Allá donde yo vivo, porque gracias a Dios, pero tengo, tengo pozo. Pero le tenemos bomba al pozo. Entonces se está terminando la bomba también. Sí. Vamos aquí. Bueno, yo aquí también. Ya no. De lado, porque ya no llega el agua. Lo que pasa es que hay muchos, hay muchos servicios. Y ya de tantos servicios ya no llega el agua. Venga. A tocar aquí como va quedando ahí, no lo voy a ver. ¿El yuca? Ay, ya está hinchando la yuca. Aquí en la cámara se mira pura, blanca. Sí. Mi, mi cacho. Sí. Oye. Ajá. Un teléfono, de ver. Un teléfono. Nada más le pongo azúcar. Sí. Es deliciosa con salsa, pero... Ajá. Vamos a probarlo con azúcar. Sí, como yo nunca lo he probado también. ¿Con azúcar? No. Ajá. Con azúcar nunca lo he probado. Con azúcar no. También en los caldos de res se echa. Sí. Sale bien. Mi mamá ha hecho caldo de res, pero ella, sea ella la cose aparte con sal. Y después ya cuando ya, ya está el caldo, ya la, pues ya la agrega al plato de verduras. ¿Y qué agua la vamos a sacar? No, agua limpia tengo allá adentro. Ajá. Bueno, yo de aquí, de este pozo, como no, o sea, no casi no lo usábamos. Casi ya no ha salido a mí. Ajá. No usamos, pero allá tengo guardada de la otra limpia. Ajá. La vamos a llevar para allá, vamos a... A echarla limpia allá, ya le vamos a echar la sal. No, pues entonces ya las chicas ya están poniendo la yuca al juego. Vamos a poner dos recipientes al fuego, porque esta va a ser la que vamos a hacer con azúcar y esta la vamos a cocinar con sal. ¿Cuánto de agua? Sí, echarle agua. Vamos a ver qué van a hacer de las dos clases. Sí. ¿Ese cartón le va a hacer con azúcar? No. No porque... Este... Hay... Hay que probar las dos clases. Ajá. Ahí. ¿Ey? Sí. Ahí. Mira, pues esta, esta vamos a hacerla con azúcar, miren. Y esa le echo agua. Ajá. También. Sí. Pura blanquita, la yuca baona. Sí, hay que taparse, va. Sí. Tiene la tapadera. Ahora esto es el fuego. Acá este lleva canela también. Va mucho... Sí, lleva canela. Ya, ya va a estar ya. Es lo bueno que tiene leña seca o esta anita. Ni tanto, si no tengo. A esta le vas a echar la canela. También. Ajá. Ahí va a trozar. ¿La canela? Que salga bien, Dulcita, va. Sí. Ahí está, ¿ves? Ahí está, ¿ves? Ahí está. Mira, ¿qué tal? Ahí, la sala. Esta es la tante de cóndale. Yo no le deses a otro que los puedo hacer. Tiene que salir del oso, de la maquinita. Ajá. Ajá. Y ahí vamos a esperar. Ya sale bien finita, o este. ¿Pone? Ah, sí. Aquí está la canela para el día, el día sí. Vamos a ver bien, tú coba. Sí. Es la canela. Anita, ¿de qué harán la canela, digo yo? Es un árbol. Sí, va. Ajá. ¿Otro leño metámosle ahí? Ah, yo puedo. Hasta allá, al fondo. Ok, santa, vamos a esperar a que se cocinen y luego, pues, ya cuando esté, le vamos a esperar. Sí, así es, amigo, entonces. Ajá. Bueno, pues, amigo, entonces ya ha salido la yuca y a disfrutar la yuca. Ajá. ¿Pano? Sí, miren, miren, pues, echamos en diferentes platos para diferenciar. Ajá. Esta es la dulce. Ajá. Con azúcar. Con azúcar. Ajá. Y esta es con la... Con sal. Ajá, la que tiene sal, con salita. Ajá. Porque la que tiene dulce salió como morenita, va, por todo. Ajá. Por la... Por la azúcar, digo yo. Por la azúcar y por, adiós. La canela. Y por la canela. También va. Ajá. Entonces, esta que es con sal, si uno quiere, le puede agregar una salsita de tomate. Ajá. Un chicharrón, ahí, ¿ves? Ajá. Ajá. ¿Pano? Ajá. ¿Pano? Ajá. ¿Y esta con azúcar, pues, solo así? Sí, solo así. ¿Pano? ¿Pano? O fresco, con lo que quieran acompañarlo. No sé. De la yuca, pues, se pueden hacer muchas cosas, porque se puede hacer para echar en la comida, se puede hacer, pues, ya, así como dulce, así con sal, con salsa frita, o... ¿El detalle es? O otras... Ajá. Sí. Sí. Y lo bueno es que la yuca es muy buena para, así como, la usan como para remedio, y también es muy... ¿A qué servirás? Es muy alimenticia. No sé, yo creo que la toma, así como cuando tiene... Ay, yo no me recuerdo, que la otra vez, este, un don llegó allá con mi papá que también quería para... O sea, llevó, llevó yuca, así, así, y llevó la hoja, pero no me acuerdo, yo me acuerdo que dijo que para la diabetes. Ajá, pero no me recuerdo muy bien para qué es lo que dijo, pero sí, este, la yuca es muy buena en el final también. De repente vamos a conseguir la malanga y vamos a probar a ver cómo sale va la malanga. Ajá, la malanga y el yuca también. También. Ajá, ya conmigo hay. Y mi parcela tengo, yo ese come así, así cocido. ¿Pura paca ahí? Ajá, sí. ¿Pero están bien altos los pasos? No, así como está el palomango. Cuando vayamos, vamos a ir a traer. Vamos a hacer un video para que ustedes... ¿Para no? Ajá, ya que ya vamos a ir y vamos a montar el caballo a la anita. Porque yo le estoy pa' de pie al cuate es cacao. Aquí tienes, aquí tienes, este... Ajá. 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 Ajá, a mí me da miedo. En eso le suelto a la fienda y me lleva, uuuh, sabrás dónde me deja. ¿Para no? Ajá, no me deja tirada. Para no. Ajá, sí que bonito. Vamos a ir entonces y cuate nos ha entré a estar aquí. Para no. En el modelo vamos a ir a agarrar un patén. Caballo. En el modelo del año 1. Ajá, puede ir a montar caballo a la hora de cogelarte. Lo único que a mí me dan miedo las culebras. Ay, a mí también me dan miedo. Porque ahí, donde cuate dice, ahí es donde te asustaste al día de la culebra. Ajá, la grandotona. Ajá. Ajá. ¿Sí? Ay, yo les tengo gran miedo a las culebras y a los gusanos. Ay, no. A mí me dan miedo los sapos. A mí los sapos me dan miedo. Una vez yo iba a comprar tortilla, una vez yo iba a comprar tortilla y vi que yo la estripé, pero como que no. ¡Se me saltan el pie! ¡Qué oscrito! Y un cero hermano, amigo. ¿Qué es? Un sapo. Ah, yo pensé que era algo peor. No, y esa es muerte, hermano. Sí, esa sí. Pero hay personas que también nos ocupan para remedio, porque nos agarran de las manitas y las patitas y se los pasan así. ¿Cuando uno tiene el decipela? Ajá, esa enfermedad de la decipela cuando uno se le pone como rojo en un espacio. ¿Y eso? Los sapitos los ocupan para eso. A mí me dan miedo los sapos. Yo creo que se los pasan así, arrastraditos. Y como dicen, cuando el decipela, el estomaguito se pone rojito. Ajá. Pero dice que hay que tirar al animalito en agua. No solo hay que pasarlo y tumbarlo porque se va a morir. Dice que hay que echarlo en un guacalón. Ajá. Ajá. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós, amigos. Adiós. 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 Adiós.